BOOM, 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 BOOM BOOM, BOOM, BOOM Digo, vente a Malasaria y recitas un día. Digo, recita esto, mujer. No hemos tenido la ocasión, pero que lo sepáis. Es como, ahora voy a hacer una especie de recital con musiquilla. Esto es, bonero en Madrid. Y dedicado a Madrid, además. Soy, bonero en Madrid. Y aunque no me crees, ando por ahí. Mil fragmentos de la otra ciudad. Tubos de hierro, aluminio y sedad. Del tío vivo mi caballo escapó. Mi rumbo al andar me lo marco yo. No te invitaré a pasear. Voy cruzando el boulevard. Mil tesoros de la otra ciudad. Habla en tu idioma Madrid. Sedeste. Ata rocinante en la acera. Suelta rocinante en la arena. Y rueda, rueda. Libre por la calle orense. Es mi sombra, un lunar en el mar. Tu mirada ordena el cielo. Y rueda, rueda. Reina de la calle reyes. Serafines que barren planetas. Sabe tu ventana de poeta. Soy bonero en Madrid. Voy mordiendo tu ciudad. Plata y llantas de marfil. Leo el futuro en los pozos del barrio. Juego de damas y huerto urbano. De Cibeles mi caballo escapó. Que Madrid son tres. Dicen por ahí. La ciudad de abajo, la de aquí. La celeste siempre violó. Sin embargo, cuidao con pensar. Que el reflejo es lo que parece. Me transformo en piedra y en vapor. Y en camisa el mundo. Rueda y rueda, rueda. Libre por la calle orense. Es mi sombra lunar en el mar. Tu mirada ordena el cielo. Y rueda, rueda. Reina de la calle reyes. Serafines que barren planetas. Abre tu ventana de poeta. Soy bolero en Madrid. Y aunque no me ves, ando por ahí. Gracias.